The Dark Illusion ya está llegando chicos, y con ellos son dos mazos exclusivos de TCG Tenemos por un lado un mazo de control llamado Spiral, un mazo que se basa en la temática de los super espías Y luego tenemos lo que es Subterror, un mazo de gran poder, mecánica flip Y que se basa en, no sé, bestias del inframundo, no tengo idea, no es indagado en su historia Pero estos dos mazos están marcando tendencia un poquito y todos tienen la gran pregunta ¿Cuál de estos dos por el demonio va a ser el mejor? ¿Cuál de estos dos va a ser el mejor TCG? No se preocupen, aquí les vengo a decir, al menos según mi opinión, cuál es el mejor Así que comencemos Muy bien chicos, antes de empezar a explicar los mazos tengo que decirles algo Cada mazo tiene 4 cartas, sí, en The Dark Illusion le trajeron 4 cartas En el caso de los Subterror, un campo, dos monstruos grandes y un pequeñito Y en el caso de lo que son los Spiral, tenemos un equipo, un monstruo nivel 4 y dos monstruos de nivel 1 Con esa premisa, vamos a empezar con los mazos Vamos a pasar con el primer mazo y es el más barato Estamos hablando de Spiral, un mazo que se basa en controlar el tope del oponente ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra carta principal, nuestro super agente Spiral Este monstruo nos permite a decir un tipo de carta, monstruo hechizo o de trampa Y si es la correcta, la carta del tope del oponente, que sea de este tipo Vamos a mandarla al cementerio e invocarla de forma especial Automáticamente controlamos la carta del tope del oponente Pero es un poco azaroso usar solo este efecto ¿Cómo lo vamos a hacer? Con sus juguetitos, con los juguetes de la espía Primero tenemos el Drone El Drone nos permite ver las 3 primeras cartas y ordenarlas como queramos Así hace más fácil la caída del super agente Y el otro juguete es un Renazo del Monstruo, básicamente Es el equipo, es el Ferrari Rojo que nos permite revivir ¿Cómo vamos a hacer esto? Si chicos, ¿Cómo se preguntan cómo va a hacer esto? ¿Cómo vamos a buscar nuestros juguetes? Tenemos lo que es el Quick Fix o el Ingeniero, como yo le digo Este monstruo cuando cae de forma normal especial Vamos a poder buscar cualquier Spiral Gear de nuestro mazo Tenemos dos, básicamente ellos se jugarían a tres Así que vamos a poder jugar a todos Pero hay un pequeño detalle El monstruo que acabo de mencionar, nuestro Ingeniero Es un monstruo de nivel 1, máquina de 500 de ataque Podemos usar Machine Duplication para achicar nuestro mazo en Básicamente 5 cartas Uno del normal, dos de los que cayeron especial, dos menos Y esos dos también van a buscar su efecto no es una vez por turno El super agente también tiene efecto cuando es invocado por una carta Spiral El Drone tiene efecto de aumentar también daño Y el auto también tiene el efecto de hacer casi inmuno el Spiral que revivamos Estas 4 cartas nos permiten ver que tenemos un mazo de bastante control No de tanto daño, pero un bastante control de lo del oponente Porque podemos también jugar cartas como Minecraft Ya que siempre vamos a usar la carta que robe por el efecto del Drone Así que chicos, cuidado Si les gustan los mazos de control, este es su mazo Luego tenemos lo que son los Sub-Terror Es el mazo caro, si lamentablemente chicos es el mazo caro Porque tenemos una carta Secret, si, Secret Dos Ultra y una Rare, ya ¿Cuál es su mecánica? Es hacer Flip Summon Tenemos lo que son los Sub-Terror Bajamonts Que son los monstruos grandes Son los monstruos de gran octanaje del mazo Que tienen dos efectos El de mayor ataque tiene el efecto de robar Y el de mayor defensa tiene el efecto de destruir Además de tener un campo extremadamente bueno O sea, su efecto de campo es básicamente que cuando es activada Vamos a poder buscar cualquier monstruo Sub-Terror Y además que cuando nos ataquen Podemos voltear un monstruo de ataque boca abajo en defensa A boca arriba en ataque o boca arriba en defensa Para detener ese ataque Además de que como dije, los Sub-Terror no hacen efectos de Flip Así que Ahí tienen un combito pequeño Pero ¿Cómo caen monstruos tan grandes? Básicamente cuando un monstruo de boca arriba pasa a ser boca abajo Vamos a poder invocar uno de nuestra mano Mientras no tengamos más monstruos boca arriba Eso, chicos, eso chicos Es extremadamente bueno Por ejemplo, un monstruo extremadamente bueno con este efecto Es Jar Jarmo Lo volteamos boca abajo por su propio efecto Y cae un monstruo gigante ¿Ya? También tenemos un pequeño guerrero de nivel 4 Sí, chicos Sub-Terror Némesis Warrior Es un monstruo que nos permite Para empezar Jugar con esta mecánica Tenemos el efecto de poder revivir Mantando monstruos de nuestro campo Que equivalgan al nivel del monstruo que queremos revivir Que es un sub-Terror Mantamos también monstruos sub-Terror cementerio Por este mismo efecto Para poder invocar Es un monstruo bueno Es un monstruo bueno Además que es un monstruo que puede caer normal El humazo de grandes bestias Agradecemos lo que es un monstruo que pueda caer normal Ya teniendo un monstruo de nivel 10 Y un monstruo de nivel 7 El cual nos molesta mucho hermano Si solo nos salen ellos Muy bien chicos Vamos con la parte final del video Les voy a decir cual Al menos para mi opinión Es el mejor mazo entre estos dos Tenemos por un lado Un mazo de control Un mazo que pega poco Pero tenemos gran control de su lado Y por el otro lado Tenemos un mazo que pega bastante Un poquito menos de control Y un poquito más tosco Pero que puede jugar cartas Igual que beneficien Para mi Lamentablemente El mejor de los dos mazos Es sub-Terror No me malinterpreten chicos A mi me gustan los mazos que tienen en control Yo jugaba Ritual Beast Y me encantaba el control Que generaba Por ello un pequeño detalle No puedes ganar un duelo Con solo un monstruo de 1900 Y lamentablemente Es el monstruo más fuerte Aunque lo combines con Spearroy O Ori Challenge Que solo dos recetas Que más rondan por internet No hacen abasto Para el gran daño Que tienen los mazos oponentes Metalfos DDD ABC Union Y demás A menos que le saquen Soporte más fuerte Este mazo no va a ver la luz Al menos en el competitivo Por el otro lado Sub-Terror No creo que tampoco vea la luz En el competitivo Pero yo lo veo un pelín más fuerte Ya que tiene monstruos más grandes Es un poco más versátil Ya que hay muchas cartas Que pueden ayudar Bucos Moon Y Bucos Eclipse Son dos cartas que controlan Al oponente Y te pueden ayudar a jugar Ya que Bucos Eclipse Setea todo Incluso lo tuyo Y lo del oponente Y Bucos Moon Puede ser para jugar Y combiar Y combiar más que nada Sería como un Gol Sarcófagus O un Foli Chiburian En lo que era Ritual Beast Son dos cartas Que nos pueden ayudar Y además controlar al oponente Sub-Terror Me gusta más que Spiral Sí Pero no los veo a ninguno De los dos como Actualmente como están Como prospectos Para jugar el competitivo Sino que son mazos buenos Diría como un Tier 2 sólido Pero no un Tier 1 Claramente Ya Sin más que decir Eso ha sido todo chicos Recuerden comentar y suscribirse Denle like al video Visiten mis redes sociales Claramente Síganme en Instagram Síganme en Twitter Síganme en Facebook O sea en mi fanpage Y ¿Qué les puedo decir? Dejen sus opiniones también La casilla de comentarios Mis redes sociales Como dije Están en el otro Que va a salir ahora Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.